El sol de los arenalde, llegaba en sangre de barabosa y puente, grito que está volviendo en tu desbogado otro pehuenche. El sol de los arenalde, llegaba en sangre de barabosa y puente, en la luna prende, en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. 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 Aguas que vuelve crecida, da un sueño verde. Aguas que van, quieren volver. 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 Aguas que van, quieren